Hemos convocado a Piso, un amigo de la casa, al que le decimos desde ya, muchísimas gracias por estar, profesor doctor Oscar Ibusquiza, que hace muchísimo tiempo que no lo tenemos acá. Hace rato que no estábamos juntos. Es verdad, un gusto verlo. Doctor, ¿de qué hablamos cuando hablamos del síndrome de la persona rígida? Bueno, esta es una enfermedad, como usted ha dicho, poco conocida, muy infrecuente, que se describe, por primera vez, en el año 56, y después hay una secuencia y en todos eran en hombres, y ahí viene el nombre, síndrome del hombre rígido, pero después se ha visto que están mujeres, y bueno, ya síndrome, se equipara a síndrome de la persona rígida. Entonces, este es un cuadro poco frecuente, más o menos una o dos personas, cada millón de habitantes, que se da entre los 30 y los 60 años, el máximo está en los 45, más en las mujeres que en los hombres, una proporción de 2 a 1, y que se trata de una enfermedad autoinmune. ¿Qué es eso? Es cuando el organismo, la parte inmunológica, ataca al propio organismo, desconociendo a lo que tiene que ayudar. Entonces, se produce una alteración de neurotransmisores, porque disminuye la cantidad del alfa, del beta, del gama, gama aminobutírico, beta, gama aminobutírico, el ácido, que es un aminoácido, un neurotransmisor que regula estas manifestaciones motoras. Entonces, ataca el sistema nervioso central, el cerebro y la médula. Entonces, es un cuadro insidioso, que de pronto el paciente empieza a parecer a tener rigideces musculares. Espasmos musculares generalmente son en los músculos centrales, axiales y proximales de los miembros, donde se ponen rígidos y por ahí se sacuden y que a veces se acompañan de espasmas dolorosos. Imagínense, todos nosotros hemos tenido en algún momento un calambre. Imagínense un calambre en casi todo el cuerpo. Ahora, doctor, ¿se trata de una enfermedad que aparece sorpresivamente o de manera gradual? Depende, pero generalmente es gradual, insidiosa y progresiva, ¿no? Y que dura décadas y décadas. Entonces, esta hipertensión de estos músculos axiales, hace que, por ejemplo, el paciente está en lordosis, hiperextensión de la cabeza, aunque hay un caso estudiado en donde era al revés, era con flexión anterior y no posterior, con sacudidas, a veces desencadenadas espontáneamente, a veces por un tacto, por un ruido, por una emoción violenta, desencadena este cuadro. Lógicamente, eso dificulta tremendamente, entre otras cosas, la marcha. Y se dice que el paciente marcha como frankenstein, ¿no? Cuando puede caminar, todo duro. Y si el cuadro se compromete un poco más, toma, como en el caso de la chica esta, las cuerdas vocales, respiración, puede llegar a paros cardíacos. Y hay casos cuando hay disfunciones neovestitativas importantes, en donde algunos casos describen muerte súbita y en otros se encuentran 25% de mortalidad cuando se presenta esa disfunción neurovegetativa. Doctor, y en esa presentación gradual, progresiva, la que usted mencionaba, ¿se la puede confundir con algunas señales de otras patologías, lo que dificulta el diagnóstico? Sí, lo que más dificulta el diagnóstico es el desconocimiento. Es un cuadro muy poco conocido, así que a veces pasa un tiempo hasta que se llegue el diagnóstico. Bueno, pero fundamentalmente la clínica es la que hace el diagnóstico. ¿Y las manifestaciones de este síndrome se dan solo cuando la persona está despierta o también en dormida? No, casualmente esa es la característica. Cuando está dormida, desaparece, desaparece. Y eso es una enfermedad autoinmune que está relacionada y se ha presentado en pacientes con diabetes mellitus, con miastenia gravis, con problemas de tiroides, tiroiditis de Hashimoto. Es decir, que cuadros autoinmunes, vitiligo, por ejemplo, entonces son un conjunto de enfermedades que influyen en la aparición de este cuadro. Y entonces, como cualquier enfermedad autoinmune, hay factores que tienden a propiciarla o a potenciarla aún más, ¿no es cierto? Puede ser el estrés, puede ser algún otro factor. Bueno, los factores emocionales pueden desencadenar alguna de las crisis desagradables que ponen a veces los músculos, dice, una formación petrea, dura, dura, y queda hipertrofia, inclusive, de estos músculos que están flexionando. ¿Y se puede asociar también a algún tumor, doctor? Bueno, se ha visto, sí, sobre todo en cáncer de mama, que entraría dentro de los cuadros que se llaman síndromes paraneoplásicos, es decir, un tumor de mama o eventualmente de pulmón, aparece con una sintomatología en otra parte, y se va a hacer el cáncer de mama. Ahora, por ahí se ha descrito algún caso de algún cáncer de pulmón. Y eso, bueno, no es decir, una enfermedad hasta el momento actual no tiene cura, pero tiene algún tipo de tratamiento, ¿no? ¿Cuál sería, doctor? Que son con distintos fármacos relajantes musculares, como pueden ser el diazepam, se han dado anticonvulsivantes, levetiracetán, la inmunoglobulina endovenosa, altas dosis de corticoides, fisioterapia, es decir, que se están buscando la forma de poder aliviar a estos pacientes. Son tratamientos alternativos, pero ni siquiera una intervención quirúrgica puede llegar a la cura de esta patología. No, no, no. No, para nada. Al comienzo de su participación, doctor, usted comparaba con un calambre y el dolor que se produce, como si fuera en todo el cuerpo. Es una enfermedad sumamente dolorosa. Claro, aumentos son realmente dolorosas, dolorosas y además que puede, provoca caída al paciente y se complican con distintos traumatismos, traumatismos de caños, fracturas de cadera, que son los más frecuentes. Al tratarse de una enfermedad progresiva y gradual, doctor, entonces no hay posibilidad de reversión, ¿no es cierto? El pronóstico, lamentablemente, en todos los casos no es favorable. No, no, es desfavorable. Puede ser un poco más lenta, más agresiva, menos agresiva, pero revertir el cuadro no se ha dado todavía, ¿no? ¿Se tiene conocimiento en la Argentina? No sé si tiene algún tipo de estadísticas o de casuística. ¿Tiene conocimiento respecto de si hay alguna persona que lo sufre en la Argentina? No, que yo sepa, no. Sí que, bueno, que son uno o dos casos por millón de habitantes, pero, no sé, estadísticamente, en la Argentina, no sé, no tengo idea. Bueno, como siempre, clarísimo, didáctico, a medida que pasa el tiempo se pone más didáctico todavía el doctor, ¿eh? No se le van las ganas y las ganas de ayudar y de enseñar, además, porque le encanta a usted, ¿no? Enseñanza como profesor. Cada vez que viene nos llueven después los mensajes de todas las y los alumnos que pasaron por su cátedra. Sí, son muchos. Con mucho cariño, además, y eso es bueno, ¿eh? Que se recuerde bien. Por supuesto, claro que sí. Se recuerda malo. No, 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 no. No es el caso.